Tenemos que decir que se llega a las siguientes conclusiones. En primer lugar, vamos a hacer presencia permanente con la Policía Nacional. Se va a venir acompañando un grupo de reacción del GOES para venir a hacer, digamos, distintos operativos y que haya presencia institucional. En segundo lugar, en lo que tiene que ver con el Ejército, hemos solicitado la permanencia de la tropa aquí en el Corregimiento de Arauca para que acompañe y apoye la presencia interinstitucional con la Policía. Queremos decir que también hemos verificado las condiciones en materia de investigación criminal. Van a seguir adelantándose las acciones por parte de la Fiscalía General de la Nación, en compañía de la SIJIN, del Departamento de Caldas, para tratar de adelantar todos los operativos que se vienen en materia de microtráfico, que es muy importante. Tenemos que decir y ratificamos el compromiso de nuestro gobernador Luis Carlos Velásquez. Queremos comunicar que nos comprometemos, y lo hicimos ayer públicamente, para que este corregimiento tenga cámaras de seguridad. Vamos a tener una cifra aproximada de los 300 millones de pesos, con un acompañamiento entre los 70 y 80 millones de pesos por parte de la Alcaldía para colocar e instalar cámaras de seguridad en el corregimiento de Arauca. Y acá salen cosas importantes, como que desde la gobernación de Caldas se vienen adelantando estudios y diseños para esa construcción de esa nueva estación de policía en el corregimiento de Arauca, que tanto lo necesita. Fuera de eso, venimos trabajando de manera articulada para poder traer más pie de fuerza a nuestro territorio, que no ha sido fácil, porque no solamente el déficit de unidades de policía, no solamente es en el municipio de Palestina, sino en todos los municipios, pero no depende, obviamente, tampoco de la gobernación de Caldas, pero venimos trabajando para poder adelantar y darle seguridad a nuestra comunidad. Entonces, yo creo que cuando trabajamos de esa manera articulada, yo creo que le damos esa tranquilidad a nuestra comunidad, que es la que tanto, obviamente, nos reclama, y que nosotros como autoridad, pues tenemos que, obviamente, seguir trabajando para poder garantizar eso en nuestro territorio. Yo creo que es un balance positivo, ya que el orden público no se puede dejar de mejorar, sino que antes mejorarlo. Y es un compromiso grande de nuestro gobernador trabajar duro en todos los municipios y hacer la presencia de la institución.